Buenos días amigos de arriba mi gente, una vez más estamos en la ruta del sabor gracias a Maggi, recuerda que tú y Maggi cocinan la felicidad. Este día vamos a preparar un soup de carne utilizando un aderezo especial y nunca dejando de utilizar nuestro cubito de pollo Maggi. Vamos a ver qué ingredientes necesitamos para esta receta. Pan, carne, cebolla, chile verde, pepino, aceitunas, tomate, queso y sin dejar atrás nuestro rico cubito de pollo Maggi. Primeramente para iniciar nuestra receta nuestra sartén calientita y nuestra carne. En esta ocasión yo he ocupado lomo de res, usted puede utilizar la que desea siempre que esté rojita, siempre que esté fresquita, a lo cual le voy a agregar vino blanco y le voy a agregar un toquecito de pimienta para que tome un mejor sabor y un rico aroma. Mientras dejo marinando mi carne, por unos minutos, recuerde ama de casa, que si lo hace con tiempo, pues mucho que mejor para que la carne absorba lo rico del vino. Puede ser vino blanco, vino tinto, eso no hay ningún problema. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar yogur, puede ser griego, de preferencia que sea natural. Para que nuestro aderezo quede delicioso, vamos a utilizar mostaza, yo voy a utilizar mostaza Dijon o puede ser mostaza de la que regular y que normalmente usted utiliza en casa. Y a esto le voy a agregar pimienta. Mire que fácil, le puede agregar a usted si gusta cebolla picada, ajo, perejil, cilantro. Recuerde que cocina es inventar. Recuerde que cocina es disfrutar y sobre todo al final saborear. Si a usted no le gusta el yogur, si a usted no es tolerante al lácteo como es el yogur, no se preocupe, puede utilizar mayonesa, puede utilizar mostaza, salsa de tomate, por eso no hay ningún problema. Pero lo bonito es inventar y descubrir nuevos sabores. Mientras tanto, ya mi carne ha pasado un tiempo. Y mire, le cuento. Usted quiere aprender más de cocina. Usted quiere aprender más sobre gastronomía. tan amplio que es esto y tan bonito. Pues abajo de sus pantallas déjeme comentarle que están apareciendo los números de escarts. Llame, ellos están con toda la amabilidad para servirle. Así que usted llame, abra las puertas del conocimiento y eso lo hará aún mejor. Bueno amigos. Miren qué bonito. Puede servir para una tarde, puede servir para un desayuno, puede servir para una cena, para un refrigerio, para la lonchera de los niños y créanlo. Siempre cubito de pollo Maggi nunca le va a fallar. Vamos a agregar nuestra carne a freír. Recuerde siempre Recuerde siempre utilizar ingredientes de calidad Para esta receta nos basta con uno Y mientras yo dejo que mi carne se cocine Nos vamos a ir a una pausa Ya regresamos, pero usted no nos cambie ¡Gracias!